La historia de una mujer En lo que ahora está, la prostitución Aquí les cuento una historia como tantas Que en este canto mis consejos quiero dar Y para aquellos que son padres y comprenden Que las mujeres todas no saben ganar A veces unas tienen suerte en la vida Cuando les toca un hombre que sabe amar Pero hay otras que en el amor no conocieron Lo que es cariño, comprensión, saber amar Esta mujer no tuvo suerte en su vida Deó su mal paso cuando un hombre se entregó La mala suerte de salir embarazada De aquel canalla que al saber la abandonó Pero sus padres descubrieron su problema La interrogaban que confiese de su error La despreciaron de su vida, maldijeron Y aborrecieron para siempre de su hogar La despreciaron de su vida, maldijeron Y aborrecieron para siempre de su hogar La despreciaron de su hogar Ella angustiada por la vida que llevaba Desesperada de su casa se escapó Solo una carta a sus padres les dejaba Y esto decía en las letras del papel Perdonen padres pero yo no soportaba Tanto desprecio de sufrir ya me cansé Les agradezco por la vida que me dieron Me marcho lejos para nunca más volver Les agradezco por la vida que me dieron Me marcho lejos para nunca más volver Hasta que un día un amigo de sus padres Llegó y les dijo con ustedes quiero hablar Yo soy su amigo y he venido a contarles Que vi a su hija trabajando en un lugar Se sorprendieron, preocupados preguntaron Y en donde viste a nuestra hija trabajar Está muy lejos pero siempre ahí la veo Donde ella pasa eso es un cabaret Está muy lejos pero siempre ahí la veo Donde ella pasa eso es un cabaret Y esto va para todos los padres que tienen hijas Piensen, si de repente ellas cometen el error De ser madres solteras Apóyalas, no destruya su destino Yo quiero tomar un solo en este bar Y voy a brindar por mi soledad Que venga a mi mesa una copa más Hoy siento nostalgia y quisiera llorar Sirva otra botella que hoy bebo por ella Lloro por la pena porque ya no está La mujer que un día prometió quererme Se ha ido llevando mi felicidad Por eso bebiendo yo calmo esta angustia La sigo esperando con tanta ansiedad Sirvame otra copa que quiero tomar Voy a emborracharme solo en este bar Quiero en esta mesa con esta tristeza Compartir mi copa por mi soledad Quiero en esta mesa con esta tristeza Compartir mi copa por mi soledad Sirvame otra copa por favor Y brindemos por mi soledad Sirvame otra copa por mi soledad Sirva otra botella que hoy bebo por ella Lloro por la pena porque ya no está La mujer que un día prometió quererme Se ha ido llevando mi felicidad Por eso bebiendo yo calmo esta angustia La sigo esperando con tanta ansiedad Sirvame otra copa que quiero tomar Voy a emborracharme solo en este bar Quiero en esta mesa con esta tristeza Compartir mi copa por mi soledad Quiero en esta mesa con esta tristeza Compartir mi copa por mi soledad Compartir mi copa por mi soledad Compartir mi copa por mi soledad Compartir mi copa